Padre Ramón Alejo de la Cruz, que si no decimos que es el Padre... Yo creo que te faltó algún apellido porque recuerda que si no es correcto no lo debe presentar. Ok, el segundo. Padre, un saludo. Buenos días, feliz Navidad. Gracias, felicidades, buenos días a este pueblo de San Francisco y a toda la zona donde llega Telenor. Aquí estamos de nuevo compartiendo esta experiencia. Podemos decir felicidad, felicidad. Sí, sí, agradeciendo a Dios. Le decía a la gente ayer felicidad, y lo aclaro, felicidad, si no Telenor es felicidad. Tanto Nelly como nosotros, Padre, verdad que contentísimo de poder compartir con usted, sobre todo un día como iniciando la semana y ya dos días de haber celebrado el día de la noche buena y a días de ver partir este año 2021, que nosotros pues seguimos pidiéndole a Dios para que nos permita ver la llegada de este año 2021. Padre, la intención de nosotros pues compartir con usted, invitarlo a esta parte del programa, es precisamente para oír su opinión con respecto a este tema que desde hace unos meses pues ha estado en el tapete y continúa en el tapete con respecto a la lucha anticorrupción que ha estado llevando el Ministerio Público en la República Dominicana. Vale, y nos gustaría oírle su opinión suya que ha sido siempre también alguien que ha llevado la voz cantante con respecto a esa situación en la República Dominicana. Su opinión, Padre, con respecto a este tema. Yo creo que están soplando algunos vientos que nos orientan hacia la esperanza y ojalá que eso se mantenga y que puedan vencer los vientos contrarios, porque hay vientos contrarios que quieren pararlo todo. Yo creo que ya es tiempo de que en la República Dominicana se empiecen a poner los puntos sobre la ley. Y eso de la corrupción es un mal de fondo, un mal de origen aquí en la República Dominicana que todo el que llega a ocupar un puetecito se cree dueño y señor y que puede no administrar, no administrar, porque a eso es que te venía a administrar, sino que vamos a bien y todos sabemos que la palabra más clara es a robar. Eso tiene algún día que pararse y ojalá sea ahora, ojalá que... Se siente un precedente. Sí, tiene que ser un precedente en torno a eso, que basta ya, como dice una canción por ahí en Humano País, llegó el comandante y mandó a parar. Tiene que llegar el comandante y decir ya, basta ya, y yo creo que podemos. Y no es una cuestión nueva en la historia de la humanidad. Al país, tú coges por ejemplo a Canadá y tú buscas la historia de Canadá y 70, 80 años atrás, es un desastre, es un desorden, pero llegó uno que dijo hay que parar esto, y lo pararon. Y ahí tenemos algo nuevo y algo diferente, por lo menos que nos ayuda a caminar hacia adelante. Es cuestión de que aparezca, no un hombre, pero sí un equipo de hombres, porque tampoco un hombre va a parar eso. Es cierto. Pero yo creo que en República Dominicana hay hombres y mujeres que realmente podemos hacer algo nuevo. Con la suma de voluntades. Cuando usted dice, por lo menos, utilizamos esa frase por lo incrédulo y por las veces que nosotros hemos sido engañados, para no decir que confiamos que realmente se está haciendo un trabajo arduo con respecto a la corrupción. Bueno, es que tú coges la historia dominicana. Vamos a poner a partir de Balaguer. Porque en Trujillo todos sabemos lo que hubo ahí. Hubo una corrupción, pero una corrupción de un grupito que eran dueños y señores. No era un país, sino una finca, una finca de un hombre. Y que tenía su capataz y cada capataz también hacía lo que quería. Pero vamos a poner a partir de lo que hablamos de democracia. La mayoría del tiempo no ha sido democracia, ha sido dita, aunque no dita dura, pero dita blanda. Pero al final de cuentas, un grupito que se han adueñado de todo. Luchamos 12 años de Balaguer, peleamos. La juventud de mi tiempo, cuántos riesgos tomamos, cuántas carreras tuvimos que dar, cuántos muertos, cuántas veces tuvimos que dormir en los montes, escondiéndonos. Salimos de Balaguer y cantamos. Y cogimos escoba, yo recuerdo con escoba saliendo y que barrimos. Salió Balaguer, vino lo otro. ¿Qué pasó? Lo mismo. Salimos de eso que vino, volvió Balaguer. Salimos de Balaguer, volvió, vino Leónel con su grupo. ¿Y qué pasó? Todo lo mismo, todo lo mismo. Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leónel Fernández. Lo de Danilo Medina, ahí se llegó ya al colmo de los colmos. Pero el pueblo pasó siempre de un estado a otro. Cambiamos de burro, cambiamos de aparejo, pero no de burro. Seguimos lo mismo. Yo creo que tiene que haber un momento que dice, se cortó esto, hasta aquí llegó, se paró esto. ¿Cree el padre Moncho que llegó ese momento de que eso se pueda cortar? Todavía no, todavía no. Se está iniciando un proceso. Pero se ha iniciado un proceso. ¿Y las señales, padre, que se están dando? Hay señales. Hay señales de que es posible algo nuevo. ¿Llegamos? No. Porque también tenemos que entender que en comportamiento humano no se dan brinco, sino proceso. Es un proceso. Yo creo que ahora creo que se está aportando algo para un proceso de algo diferente, de algo nuevo. Y se está viendo. ¿Es lo que queremos? No, 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 no. Yo creo que todavía estamos lejos. No estamos ni siquiera cerca. Pero yo creo que sí se ha iniciado un proceso. Entonces entiende el padre Moncho que hay que identificarse con ese proceso que usted entiende que se ha iniciado para que realmente pueda ser fuerte en el futuro. Yo digo sí y no. O sea, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? Por eso digo sí y no. Porque si le dejamos esto solo a un gobierno, vamos a decirle gobierno, no a un estado, sino a un gobierno, a lo que están gobernando, y el pueblo no sigue asumiendo. Pero el pueblo hasta ahora ha asumido. Por eso yo digo, ¿qué fue la Marcha Verde? La Marcha Verde fue un despertar, un decir a la gente Podemos. Y aportaron. Ese es el resultado, padre. Pero claro. Yo vi al padre Moncho en Cotuí, en la Marcha Verde. Lo vi también en La Vega. Lo vi en Santiago, que fue en las que pude participar. En Asua. En Asua lo fui, pero... Yo fui casi a todas. Y a las que no pude ir porque estaba afuera en una... Pero la Plaza de la Bandera, por ejemplo, no era posible sin la Marcha Verde. Y la Marcha Verde no era posible sin una toma de conciencia del pueblo que empezó a asumir. Mira, una de las reuniones antes de empezar la primera Marcha Verde se hizo aquí, en una parroquia, aquí en San Francisco de Macorís, en la que yo estaba. Y vinieron a reunirse con el grupo Heider Cámara. Y nos reunimos. Y yo recuerdo que le... Yo fui que le pregunté cuál es la perspectiva que se tiene en asistencia para esa convocatoria. Y me contestaron, padre, nosotros esperamos de 4 a 5 mil personas para empezar. Pero eso va a ir creciendo, padre, no se preocupen, no se preocupen ustedes que eso va a ir creciendo. Y así fue. Cuando fuimos a la primera Marcha Verde, si ustedes recuerdan que la concentración terminó en el Parque Independencia, llevaron una amplificación para 4 o 5 mil personas. ¿Qué ocurrió? Oye, eso fue increíble. Yo me fui antes de... porque no se oía nada. Era un mar. Era un mar de gente. Ah, esa Marcha Verde fue el resultado de que de una toma de conciencia que el pueblo llevaba en todo un proceso, decir basta ya, los pueblos se cansan. Entonces, padre, cuando usted dice que hay que identificarse... Cuando yo le pregunto si hay que identificarse con ese proceso que vamos a asumir que inició, ¿por qué usted dice sí y no? Hay que identificarse porque es un paso que se ha dado... No, en cuanto a decir ya llegamos. Cuidadito, eso es peligroso. De creer que hemos llegado. No, ahora hay... no, 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 no hemos llegado, pero sí arrancamos. ¿Y hay que mantenerse vigilantes siempre? Sí, en una carrera yo arranco bien y porque veo que voy bien bajo la marcha... Se descuida. Fracasa. Me van a rebasar. Fracasé. Padre, ¿cree usted que estas personas que están siendo sometidas a la justicia devolverán el dinero al pueblo? Yo creo que han devuelto. Ya. Se dice por ahí que se han recuperado más de 1.500 millones de pesos y en bienes, hay muchos bienes que están incautados. Ahora, el sí es, impulsemos eso, qué bien. El no es, no pensemos que ya con eso cumplieron. No, 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 yo creo que aquí tiene que haber gente preso. ¿Usted cree que se llegará hasta Danilo Medina? Se debe llegar, y más que Danilo Medina también, y más sea de Danilo Medina, porque el único que robaron aquí no fue el grupo de Danilo. No. Y tienen que caer también, tienen que caer, y aquí hay que insistir. ¿Cómo así más de Danilo? Hay más de Danilo. O sea, de que vamos a despejar estas cincónitas. Lo vamos a dejar en Danilo Medina. Detrás de Danilo Medina habían otros. Habían otros. Ah, pero claro. Tanto en tiempo, en tiempo como intenciones. Eso no es solo Danilo Medina que está ahí. Hay gente que ahora se la quieren dar de santo y que son proyectos de liberación, pero que todos sabemos lo que han hecho. Oye, la corrupción es la cosa más fácil de determinar. Oye, Víctor, y Nelly, y ustedes, yo tengo ya, voy a cumplir 40 años en el 2022 de vida sacerdotal. Yo he trabajado en Río San Juan, en Payita, en Cabrera, en Villarriba, en Pimentel, en Cuba, en el barrio 24 de Abril, en el barrio Balvin, todo suena pobre. Si yo ahora mismo aparezco con 10 millones de pesos, invertíguenme que me robé. No puedo, no puedo, no puedo. Ahora, yo aparezco con 200 mil o 300 mil pesos. Y así, pues pudo en 40 años economizarse esa bobería. Pero yo no puedo en esos lugares que he trabajado tener 20, 30, 40, 50 millones. Por algún lado lo saqué. Pero vale, ninguno de los funcionarios han trabajado en lugares como ese. Por eso mismo, pero no han trabajado, pero hablar de tener 5 mil millones, 10 mil millones, y que 400 millones, que un profesor, un profesor que no ha sido más que profesor, y después pasa a ser, por ejemplo, diputado, y te habla de 2 mil millones, 3 mil millones, como yo hablaba de 50 pesos. Oiga, por algún lado está, búsquenlo, que eso es fácil de encontrar. Si quiere encontrar la corrupción, cae atrás el dinero. Entonces, padre, yo entiendo que hay que identificarse con ese proceso que ya inició. Reiterando que lo que no se puede uno es descuidar. Descuidar, ni de creer que llegamos. No, ahora es que falta mambo. Como dice, ahora es que falta pelota. Me perdonan por eso. Sí, porque vamos a llegar hasta ahí, padre. Ayer no ha llegado, pero vamos a llegar hasta ahí nosotros en esa parte de la pelota. Padre, las expectativas para este año 2022, en sentido general, para la República Dominicana, claro que está sin dejar a un lado este proceso, que vamos a cambiar el tema, este proceso que se ha iniciado ya anticorrupción en la República Dominicana. Yo la veo buena. ¿Y sabe por qué la veo buena? Porque yo siento que hay una juventud que se está empoderando, y aquí justamente lo que hace falta es que la juventud se empodere. Y la veo buena porque hay un desafío que muchos jóvenes lo están aceptando. No que tenemos ya una juventud comprometida, no, hace falta más, pero hay que empezar. Y toda la cuenta empieza ¿por qué? Por uno. ¿Todo lo empieza? Y como documento de Puebla, ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar, sí. Entonces yo creo que lo principal es que el pueblo empiece a empoderarse, a entender que el problema es del pueblo. Y que entonces llega un momento, y creo que se ha iniciado, y que ese desafío está ahí, de que entendamos que los funcionarios son empleados de nosotros, porque soy yo que le pago a un funcionario. Y que a sí mismo, compadre, lo asimilen ellos y lo entiendan. Claro. Deben ser los primeros. Pero hay que hacérselo entender. Porque no es que ellos lo entiendan por sí mismos. Nadie va, el que está encaramado arriba. Entonces yo creo que ahora mismo que salimos del Adviento de Navidad, ¿qué es lo que dicen los profetas? Que los valles suban y la montaña bajen, y que se pongan a una. Entonces, ahí es el proyecto de Dios. Pero los valles van a bajar por sí solos. Digo, perdón, las montañas van a bajar por sí solos. Yo creo que no. Que hay que empezar desde abajo los valles a darle martillazo para destruir bases. No para hacer la maldad. No para destruir. No en torno a la envidia. No, en los dominicanos, si no bajas, hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Sí, pero no bajarlo, porque si lo bajo por envidia, lo que quiero es bajarlo es para subirme yo. Sí. Quítate tú para ponerme yo. Entonces eso no tiene ninguna gracia. Eso es lo que hemos venido haciendo cada cuatro años. Quítate tú para ponerme yo. Eso no es. Baja tú para subir yo. Con un proyecto de nación. Con un proyecto de nación. Claro. Sentirnos pueblo y entender que somos hermanos. Llamado a construir una sociedad de hermanos. Yo creo que eso, hay una visión diferente, sobre todo en la juventud, para decir, basta ya. Vamos bien. Yo creo que no estamos bien, pero vamos bien. Bueno, atención, eso lo dijo el Padre Moncho. No estamos bien, pero vamos bien. Y eso es bueno. No, es que también hay que tener siempre un espíritu positivo. El optimismo. El optimismo. Eso es lo principal, es pensar que sí podemos, sí podemos, sí podemos. Si el país va bien, digo, si como van los gigantes, va el país, vamos bien. Padre. Mira cómo se usa el Padre Moncho. No, el Padre Moncho ha ido cediendo. No, yo soy un liceíta gigante. Ah, pero por eso fue que abrió los ojos. Un liceíta gigante. No, yo soy un liceíta, liceíta, pero no tengo nada contra los gigantes. Si gana los gigantes, celebro. No, yo también, el Padre no tiene enemigos. No, no, el Padre Moncho es un liceíta gigante. Sí. Padre, gracias por compartir con nosotros. Mira, a nivel deportivo, a veces es de la enemistad, Padre, papá. Es algo deportivo. Bueno, bueno, lo estoy opinando. El Padre es un fiel seguidor de los tígeres del liceí y siempre se ha mantenido coherente con esa posición, igual que nuestro querido amigo el doctor Johnny Peralta. Yo no creo que hayan dos fanáticos más fieles del liceí como el Padre Moncho. Hoy me integro. Oye, si Dios quiere, hoy voy al estadio que no, pasé la temporada sufriendo la temporada porque no pude ir ningún desjuego, no debería. Pero que hoy no sufra. Me dijeron que no. Pero, a ver, no, 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 yo, si, yo, 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 mira, mira cómo soy tan sencillo. Que así se la tenía. Aunque le ganen los gigantes a las águilas me confongo. Así que vamos a ver al Padre Moncho hoy ahí, ¿verdad? En los palcos bajos del estadio Julián Javier disfrutando de esos juegos tranquilos. Pero con mi gorra del liceo, eso sí. No, pues la coherencia ante todo. Con mi gorra del liceo. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Ramón Alejo de la Cruz, cariñosamente el Padre Moncho, compartió con nosotros en el día de hoy en esta entrevista VIP de Contacto Diario.